Hola, hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, pues el día de hoy en Apps Contigo les preparé un nuevo video donde les voy a mostrar cómo podemos agregar una tarjeta de crédito o débito a Google Pay, así es, a la billetera de Google. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues muy sencillo y pues prácticamente esto nos va a servir para poder realizar pagos con el contactless en las terminales que tengan el loguito de, pues parece como un Wi-Fi o después de contacto, ¿ok? Entonces, ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. Primero vamos a comenzar por seleccionar la aplicación de BBVA, la seleccionamos, ¿vale? Ya que entramos a lo que es BBVA, lo siguiente será seleccionar el botoncito de iniciar sesión. Yo inicio sesión mediante mi huella, entonces vamos a ponerla por aquí y les mostrará lo que es la pantalla principal de la aplicación. Y lo siguiente que vamos a hacer, pues prácticamente es seleccionar cuál deseamos agregar, ya sea la de crédito o la de débito, ¿ok? La de crédito es dorada y la de débito es azul. Entonces quiero agregar la de crédito, voy a seleccionar crédito BBVA y después aquí nos va a mostrar toda la información acerca de esta tarjeta. Lo siguiente que haremos será seleccionar donde dice agregar a Google Pay, vamos a seleccionar esta opción y en automático, pues prácticamente le solicitará que autoricen el token móvil. Vamos a seleccionar confirmar, ¿ok? Nos indica ya casi terminas. Al continuar entrarás a Google Pay, la billetera de Google, donde pues prácticamente ya realizaremos el proceso de sincronizar la tarjeta con la billetera de Google. Vamos a seleccionar continuar. Bien, ya que pasamos a Google Pay, como se darán cuenta, ese es el loguito con el cual nosotros podremos pagar desde el celular, siempre y cuando la terminal tenga ese logo, ¿ok? Entonces vamos a seleccionar agregar a la billetera y en automático nos mostrará todo con respecto a los términos y condiciones que pues estamos dispuestos a aceptar, ya que estaríamos agregando la tarjeta y podremos realizar compras, ya sea hasta en Play Store y cualquier tienda o terminal con contactless, ¿vale? Vamos a seleccionar continuar. Ok, vamos a ver por ahí, dice, ¿vale? Las condiciones de la entidad emisora. La verdad es que este proceso no lo había realizado, entonces estamos aprendiendo juntos, pues prácticamente es sobre el contrato. Vamos a seleccionar aceptar, procesando los detalles de la tarjeta. Bien, en automático les mostrará a lo mejor esta pantalla, donde básicamente les indica que si ustedes quieren poner como predeterminada la billetera de Google Pay para pagos, ya que en video anterior, que de hecho les dejo aquí la pestañita, donde les mostré cómo poder pagar con el contactless mediante la misma aplicación de BBVA. En este caso yo la verdad estoy súper adaptado a ya utilizar el pago mediante la aplicación, entonces le voy a poner ahora no. Si tú quieres usar la de Google Pay como la predeterminada, adelante, dale a ser predeterminada y sin ningún problema podrás realizar los pagos tanto con la opción que yo te muestro y también con esta opción, ¿ok? Voy a seleccionar ahora no. Y listo, en automático, como se dieron cuenta, se agregó la tarjeta a la billetera, ya puedes pagar sin contacto con ella, ¿ok? Y pues básicamente esto es todo el proceso para poder agregarla. Ahora vamos a ver en billetera y me imagino que pues prácticamente les mostrará lo que es la tarjeta, ¿ok? Otra vez insiste en que la cambiemos como la predeterminada para pagos, le voy a poner que no gracias, como les comenté, yo prefiero la de BBVA a la de Google, ¿ok? Es opcional, les digo, ahí les dejo la opción, ustedes pueden agregarla también para pagos directamente, obviamente ya está o ya es posible configurarla de hecho desde la app, así que los invito a ver ese video también, ¿vale? Vamos a seleccionar no, gracias. Y listo, chicos, como se dieron cuenta, ya quedó agregada lo que es la tarjeta Google Pay y con esto podremos realizar pagos sin contacto sin ningún problema. Espero les haya agradado este video, no olviden suscribirse, darle like, así como también los invito a ver los videos que están apareciendo en su pantalla porque sé que serán de gran ayuda y los espero en mi próximo video. Bye, bye.